Ahora te lo devuelvo. Sí, por favor. Necesito ir dando vueltas. Sí, sí, sí. De hecho, aprovechando, en cuanto le den todo lo que le tienen que dar, si quieres acompáñame y te devuelvo el tuyo. Vale, pues... A ver, podemos ir ahora, de mientras. Bueno, también. Ok. ¿Y ese tío? ¿Qué gaza de caballos es ese? ¿Este? ¿Un surfeer, no? Juraría que sí. ¿Usted tiene... ¿Cattleman o neidys? Tengo un Cattleman. Vale, el compañero ha dejado neidys ahí. Bendito sea. Vale, pues en cuanto vuelva, lo pillo. Mi niña pequeña. Que antes he ido a mirarlo pensando que había porque el compañero antes me había dicho... Y ha dejado 10 esposas también. Lo que pasa es que no es... O sea, a ver, aguanta bastante pero no es tan rápida como... Bueno, pues ahora... A la vuelta pillo... Dejo el Cattleman, pillo un navy... Y... Con... Alguna esposa es para poderlo. Es más, de hecho estoy pensando en un sire... ¿Un negro o blanco? Ya veré. Los negros suelen ser bastante muy valientes, eh. Los blancos son bastante leales. En Tumbleweed tenemos que ir con cuidado, pero estaría bien ir a revisar el sitio. Vamos a darnos prisa a ver si llegamos. Sí. Dame un segundito. Ok, yo te espero por... Por allí, ¿vale? Anda que... Madre mía con el caballo mío. Perdone. No, no te preocupes. Aunque en Tumbleweed tenemos que andar con cuidado, eh. Eh, de hecho te iba a decir que a lo mejor por Tumbleweed no sé yo si es buena idea... Sí, sí podemos ir nosotros. Sí, en las zonas que no podemos ir es a Nuevo Paraíso... Bueno, a ver. No podemos ir. No tenemos jurisdicción. Tenía entendido que podíamos hasta armadillo o algo así. Que yo sepa a Tumbleweed sí que podemos asistir. Vale, 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 vale. Pues... Dejo que Clau se vaya un poco de paseo. Sí... Y... 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 Tú también la has visto, ¿no? Sí. Vale. Eh, a ver, no. Aquí no era. Caballos... Caballos en propiedad... Todos... Todos... Tizón... Vale. Vale. De hecho... Tienes esta razón. Tumbleweed... Eh... Feast Landing y Nuevo Paraíso no son de nuestra jurisdicción y tenemos que ir con cuidado. El tipo os recomendaría... Disculpen por... Eh... Recomendaría... Eh... Compraros un lazo reforzado. Eh... Lo iba a hacer antes... Y... Creo que no lo he hecho porque justamente me he ido a... A comer algo. Pues... Aprovecha ahora... ¿Cuánto cuesta? 10 dólares. Eh... Tengo encima... Así que de puta madre. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Que antes iba a ir también al banco y se me ha ido... La cabeza. Vale. Listo. Vamos a acercarnos al caballo. A ver... En la página 6 del libro puede usted... Encontrar como dar los caballos. Vale. Así no, no. El caballo que le tengo, eh. Así creo que no. Así no, no. De hecho. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Tranquilo. Estoy acostumbrado a los golpes de tífon. Joder. Eso Klaus no me lo ha hecho nunca, eh. Cálmate. Te han ido a dar el nervioso. Sí, pero bueno. Me ha arrepentido. Me presenta la parte que yo no muestro. ¿Qué? Y todo... ¿Sabe de algún establo que esté abierto más abierto? Más que este. Eh... De hecho, sí. El de... El de Valentine. ¿Por? Para comprar eno, que nos hemos quedado sin. Ahora... Ahora iremos para allá. Tranquilo. Eh... Vale. Ahí tiene las riendas. Vale. Supongo. ¿Cómo que supones? Que si puede volver a entregarme las riendas. No me jodas. Creo, no sé. La fastidies. ¿Qué ha pasado? A ver. Llama, llama. Ay, que es... Oye. Uy, claro. Sí. Yo muy lista. Prueba llamarle tú. No, no. Que... Que no. Que yo no... Está orinando el pobre caballo. Dejad. Eh... Vale. Dejadle al pobre. Dejadle al pobre. Dejadle al pobre. Escúchame, que yo le he cedido las riendas. Y se conoce que no las... No las ha agarrado fuerte o algo. Sí, no sé. Ah. Hay que limpiarle un poquito esto. Sí, ese pobrecillo. Hay que tenerlo bien cuidado. Dime que sí. Ah. No me jodas. Bueno. Uy, uy, uy. Hostia. Que no ha sido cosa mía. Jajaja. 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 No sé. Revisa. Reviso. Voy a mirar. Voy a mirar. Y yo voy a mirar otra vez. Joder. Me he puesto nervioso y ya saca el fusil, eh. Jajaja. Eh. No me jodas. No, yo tengo a Klaus. No, yo... Yo aquí sólo tengo a mi Klaus, eh. Pero... Pero... U-Usted ha cogido las riendas, ¿no? En plan... se supone sí bueno pues se suponía que piense que piensen positivo que en caso de denuncia de de no robo al menos me tiene de testigo a mí sabes porque aunque va a estar curioso con la denuncia a estar curioso la denuncia la verdad señora marshal va a tener que denunciar a los agentes de la ley joder más tarde lo hago pero que ha pasado porque tomás estaba al lado y a lo mejor las riendas se han extraviado no 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 ni yo lo sé la verdad si le soy sincera ni yo no sé joder bueno pues no bueno tomás tú tú desde el caballo no habrás agarrado así las riendas con un poco de reojo sin quererlo me voy a mirar voy a mirar porque dudo mucho que tizón haya desaparecido así de la faz de la tierra ya decía yo digo claus era más negro no es tan sucio no es que aquí hay un montón de polvo ahora mío pues no sé en qué momento habrás agarrado las habrás agarrado las riendas así en plan rápido si no te importa devuelve que no serás difícil por el otro día trae todo hoy lo sabía digo a ver no 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 habrá presupuesto de nada tizón quería ser libre tizón ya no es libre ya está ya está no 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 esto me parece que eso es increíble joder lo juro jajaja 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 quiero ir a mi caballo si quiero ir a mi caballo ¡Suscríbete! 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 ¡Fin y Henry! ¡Tú recuerda como los libros! ¡Todo libro tiene un fin! ¡Pues este es Fin! ¡Vale! Entendido Vale, pues mire, si quiero les enseño mi rancho que además queda en un sitio que así de paso se los enseño y ya está ¡Vengan conmigo! El rancho va a ser donde normalmente me encuentren si no ando por aquí por Blackwater La otra vivienda la tengo en St.Denis, pronto realizaré una fiesta ahí así que... si quieren verlo voy a hacer algo me parece pero sigamos ¡Vamos! 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 Todavía estará cambiando, se me da a mí Posiblemente que no sé si me queda Tobacco ¡Ah! Tobacco, Tobacco, Tobacco ¡Eh! ¡Sí! Recoge los... ¡Eh! ¡Hostia! ¡Es verdad! ¿La hueco? Creo que sí no quiero que me guste ningún caballo por favor Y si no dispone de unas esposas pues... Eh... ¿Qué tengo que decir? ¿Es un Navy por... por agente o...? Eh... Es uno por agente y ya el otro si quiere se lo... compra usted Vale, vale, vale Sí, no... Preguntaba por saber cuáles son las armas reglamentarias como tal Mmm... No hay armas reglamentarias Eso está bien Puedes usar tus armas personales si usted lo desea Eso está bien Con la consecuencia de que la resta de que... Si, si... Si pierdo lo mío... Lo mío... O sea... La mierda Si utilizas lo de... Que está en el... Taquillón allí... Eh... Le puedes... Reponerse Vale... Perfecto... Ya tengo... Las dos... El Lemath... Y el Davey Y mi pequeñín... Si quiere usted cogerse el otro Navy y que queda uno de sobra... Y el otro... No, el... El... ¿Cómo? Que hay dos Navy... Ah... Hay dos Navy... Y si quiere cogerse uno y el otro que se lo quede fin... Eh... Y... A que... Ahí... Nada... Yo... 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 Yo creo que con uno... Me sirve... Porque... Porque... Soy de... Disparar siempre con uno... Nunca con dos... ¿Sabes? Entonces lo más probable que el que mejor me venga será con el que dispare, depende de la situación. Además en el 90% de las situaciones que se nos va a dar va a ser más bien a punta de fusil, al menos por lo que estoy viendo. ¿Agradecerás tener dos revólveres a cortarse? Sí, eso sí, eso sí. Pero bueno, puede ahorrar fácilmente, no cuesta mucho. De todos modos, le iba a preguntar, ¿reglamentariamente un oficial puede llevar una escopeta o no? No hay ninguna que no se pueda. Ah, bueno, lo digo porque de cercanía me fío más de una escopeta que de una pitola. Sí, lo único que, como sabrá, como sabrá si hay, como le explico ya esto. A ver. Si ve que algunos ladrones no tienen cierto recurso, es mejor tener ese almacén. Sí, 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 eso sí, lo digo. Al final hay... Hay que tener en cuenta que el que está enfrente, si está ahí, es más que nada porque no se puede ganar nada mejor. Buenas. Uy, buenas. Bueno, el de la ropa se puso bastante orgullosito, ¿eh? Que ya me he conocido de años. Sí, está bien, ¿eh? Pero guardo la ropa. ¿Sabe cómo...? Bueno, ¿sabe dónde está la placa? Exactamente no. Vale. Lo único que tiene que poner ese... O sea, tienes que venir ahí al mostrado. Te han lavado la cara de Tormodoro. Hay veces que te tienes que lavar la cara. Buenas. Buenas. ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Le estábamos explicando el tema de la placa, que si se ha lavado la cara para el tema de poder ponerse la placa bien, que hay veces que pilla un poco de roña y no pega. Claro. Si no, aún así tienes en el libro toda la información. Sí. Sí, sí, sí. Listo. Vale, chicos. Pues, ¿estáis listos para partir? Así afirmatamos el tiempo que hago. Sí, depende si... Fin está por ahí. Voy a hacerme otro lavado de caja, por si acaso. Vale. Hay que ir frescas. Vale, vale. Sí, sí. No vaya a ser, no vaya a ser. Sí, sí, sí. Usted tranquilo. Hacemos la lavadita de caja. ¿Dónde está la agüita fresca? Venga. Ay, Dios mío. A ver. En fin, otra vez en los libretos de Lady Zephyr. Qué padre. ¿Habéis visto algunos carteles que mañana se va a hacer...? Sí, un evento de barcos. ¿Evento de barcos? Sí. Sí. Para unos coches... coches de barcos de... ¿Con coches acuánticos?